Y ahora sí metamos con el mapa. 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 Seguro, ¿no? Top player. ¡Ale, pero levántate! ¡Oh, que abusivo! ¡Legó arriba, que veo! ¡Ale, a la izquierda! ¡Ale, a la izquierda! ¡Vamos, vamos! ¡Rimple de asalto mío! ¡Uf! ¡¿Recargó?! ¿Pero qué pasa si me pongo que muero, no? No, ni me pongo, sí, mejor no lo pruebes. ¡¿Qué tienes?! ¡¿Y?! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a cargar! Lick, curate Oh, que te curo, que te curo Ya, levanta Juan, yo lo levanto Yo cubro Levanta Levanta, levanta Blanco y sin derechos Ya han clicado el tío Marta infinita, creo No puedes hacer trampa, claro Botequín, botequín para mí, botequín para mí No, de hecho ya me curo ¿Por qué crees que esto es una vida de merda? Uy, casi me tiró Esa vida de ranquita, ve Ramp negro Llegamos, llegamos, llegamos Hay un número, entra Vamos a ver de otro lado Quietos, te curo de eso No lo cortamos Ay, ay, ay No lo cortamos No lo cortamos Bien. Bueno, yo he visto un bot de que los infectados a la hora de que se lo mataban. Estoy insultado. ¡Ay, qué joderse! ¡Me estoy cogiendo un mosqueo del 15! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Voy a cargar! ¡Ay, ok! ¡Garga, duro! ¡No, no, no! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y la horda? ¡No sé! ¡Ahí está! ¿Se durmió la horda? Creo que sí escuché tanto. ¡Ahí está! ¡Smoker por el barrio! ¡Buen las hielas! ¿Puedo ir abajo? Espera, 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 espera. ¡Es que se muere, creo! ¡Es que se muere el tank! No sé qué pasó, pero mejor para nosotros. Fusa el tank. Es que se quema el tank. Oh, oh, mi... Oh, qué abusiva. No está en esta que se quema. Pero ¿qué es el tank por ahí? Es que murió otra, ¿no? Claro, pero si esta lo ha quemado hace rato. Ah, la pared da en el 3D. Ya sabía. Rochelle, ponte a lanzar creo, rapidito y rapido. Que lo vas a atar. ¿Puedes? Necesito, te hagas. Si te doy un gran arma, te está feliz ¿no? ¿Me curo jados de gilipolleces? Con un gran arma. Es posible que se eche el final. Se la mataron vale. Podemos chocolates o totalmente. Se apaga, creo. Bueno bueno, se apaga. Ya se está. Otro camino. Pero se mata el norte. Ah, de aquí no regresa. Vamos. Último capítulo. Último cap. Sainar, prepárate para latear. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Ahí hay MLE, sí que necesita. Madre, quiero ver si hay que dar. Ya, hay que ir a latear. ¿Cómo llegaste ahí, ah? Tiene que subir y darle un agua. Pero no, no. No, no, no. Yo tengo. ¿Y dónde lo dejamos? Arriba. Ah, ya me acuerdo. Pero de este, me m... ¿Qué vienen? ¡Hunter! ¡Ey! ¡Cayama! ¡Suelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta tiempo! ¡Vamos! ¡No me digas eso! ¡Lo tiro! ¡Lo tiro con que se vaya hasta abajo! ¡Vamos! ¡Mare! ¡Presiona! ¡Un subillo acá de la nave! ¡Vamos! ¡La mitad! ¡Suelta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ink! ¡Ah! 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 Yo diría que hay que aprovechar a buscar la nace cuando aplasca tan nueva. ¡Nice, señor! Hay que buscar la nace. Pero que así no hay tanto sanguí se mueve. ¡Esto tiene que seguir la nace! ¡Que yo tengo! ¡Ah! ¿Estabias el dan? ¡Toma! ¡Toma! ¡Se cayó el dan! ¡Eh! No sé! ¡Oh! ¡Que abusivo! ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí manda uno Vente con toda la lata, vente con toda la lata ya ¡Me encargamos! ¡Me estoy llenando! ¡Súper Rochelle! ¡Súper! ¡Armas por aquí! ¡Gracias! ¡Bajamos el helipuerto! ¡Dios, del revés! ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.